El salón se vaya calentando Cuidado, cuidado Vamos, vamos Vamos a ver Recién venidos de mi acto Y las palmas Las palmas, gente Vamos Compadre, yo he visto un toro Compadre, yo he visto un toro Torito Sanz, Torito Sanz Torito Sanz, en la plaza de fe Torito Sanz, Torito Sanz Torito Sanz, en la plaza de fe Compadre, yo se lo viera Compadre, yo se lo viera Torito Sanz, Torito Sanz Torito Sanz, todos parecidos Torito Sanz, Torito Sanz Torito Sanz, compadre, yo he visto un toro Torito Sanz, Torito Sanz 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 Madre, qué maravilla, cinco y un cero más, tres, qué maravilla. Bonito San, Bonito San, Bonito San, caramba de batería. Bonito San, Bonito San, Bonito San, caramba, sangre y aleja. ¡Vamos a la tercera! ¡Vamos a la tercera! ¡Estamos de finísima, les doy el saludo! ¡Estamos de finísima, les doy el saludo! ¡Vamos! Una china, una china tengo en Lima ¡Una china, una china tengo en Lima! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba, que no me muerda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba, que no me muerda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Caramba, que no me muerda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una china tengo en Lima! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Caramba, que no me muerda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, ay, ay! ¡Caramba, que no me muerda! Te van a dar mis amores, ay, 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 que cuerpo es este, te van a dar mis amores, ay, 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 que cuerpo es este, ay, 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 y otros te acuerdes, ay, 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 que tierra. Arrebalo, cambien de pareja, buscan arrebalo. 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 ¡Adiós! 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 Señor, mi Dios, mi señora, en la pelea del limón, la frisilera, el Dios, el Dios, tu amalia.